Dreu Pritchard y su antigua casa, una capilla metodista reconstruida y convertida en su casa, se encuentra en su ciudad natal, Congüí, en Gales. El proyecto de reconstrucción empezó el 23 de junio de 1995. Era una capilla metodista en el campo de Congüí en el norte de Gales. Tenía entonces sólo 25 años y era la primera propiedad que poseía. Y fue un desastre total dice Dreu estaba completamente abandonada. No había agua, ni desagües, ni permiso de obras. Un amigo me dijo que sería mejor tirarlo hacia abajo y empezar de nuevo. Pero mi pasión por lo antiguo pudo más, fue un proyecto largo y a veces extenuante. Pero lo logre, expresó Dreu más de 20 años después, con la capilla ahora completamente renovada y cada rincón repleto de cosas hermosas. El hombre que la prensa llama el genio de Dreu ha vendido esta propiedad y se ha mudado a otra parte. La colección personal de antigüedades de la casa de Dreu Pritchard, la estrella del programa de televisión, era tan intrigante y variada como cabría esperar. Desde objetos eclesiásticos recuperados la capilla de Pritchard en Congüí estaba llena de todo tipo de antigüedades extraordinarias, incluido un baño que una vez perteneció a Mick Jagger pero sobre todo, una gran cantidad de recuperadas estatuas, bancos, reclinatorios, incluso un altar. Son el fruto de los últimos 20 años en los que ha limpiado más de 500 edificios religiosos. Tiene tantos reclinatorios que casi no sabe qué hacer con ellos. Cuando sus hijos eran pequeños, los usaban para subirse a la mesa del comedor Dreu solo tiene que tener algo. Es un sentimiento que le provoca ilusión como si fuera siempre Navidad. Se imagina una estancia en su cabeza y cuando ve cosas, se imagina cómo quedarían en ella. Dreu expresa no pienso como un comerciante de antigüedades, por lo que no me interesa la edad de un objeto en específico podría ser del siglo que sea tampoco me interesa, su valor podría valer 50 o 500. Todo lo que me importa es cómo se verá en una casa, su casa se vendió por un valor que no quiso revelar, pero él dijo que es un error ser sentimental en los negocios. Terminas aferrándote a cosas que deberías estar vendiendo, con el resultado de que no ganas nada de dinero.